Muy buenas noches, a nombre del Colegio de Periodistas de Lima y de todo el Consejo Regional le damos la más cálida y cordial bienvenida. Nos sentemos muy satisfechos y orgullosos que parte de los centenares de colegiados estén esta noche en esta importante actividad que no es otra que una cuarta conferencia de las tantas que hemos venido realizando este año. Y esta conferencia, al igual que las otras, es de capacitación con un tema bastante importante. Es el tema de la inteligencia artificial. Y hago mención sobre esta cuarta capacitación, cuarta conferencia, porque todos los años, con motivo del Día del Periodista, que es el primero de octubre, siempre se hacen esas capacitaciones a lo largo de todo el mes. No es que sea solo este año, no, sino a lo largo de los años, de las diversas directivas, se viene realizando esta importante capacitación. Lo hacemos ahora presencial, lo hemos hecho también virtual, lo hacemos con expositores nacionales y también internacionales. Y todos ustedes tienen este beneficio a través de nuestra orden profesional. Pero a la vez, los que deseen también tener algún certificado, también lo pueden tener previa coordinación con nuestra área de administración. Dicho esto, le doy la más cálida bienvenida, nuestro agradecimiento también al colega Juan Carlos Luján, que hoy va a compartir con ustedes importante información sobre la inteligencia artificial. Un tema bastante en boga, bastante inquietante, un tema que realmente nos mueve mucho, sobre todo en el área de la comunicación, pero en general a nivel incluso mundial, porque la inteligencia artificial tiene sus pros, tiene sus contras, tiene sus desafíos, tiene sus retos, tiene empoderamiento, producción, y toda una vertiginosa situación que hoy nos va a contar y nos va a exponer nuestro estimado amigo Juan Carlos Luján. Sin más, Juan Carlos, te escuchamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, ¿cómo están? Esa es por la implicación, la currícula que tengo después del PUC, o sea, 15 años, ¿no? Para acá, cuando estaba todo derrubido, y vine por una charla, también por el segundo piso, y la de la que encontré un cambio súper interesante, ¿no? Pensé que era así. No se colegiaba, ¿no? Ya se va a colegiar. Sí, considera que no, no, ya me escuché todo lo que sea, hay cosas interesantes, ¿no? En fin, vamos al tema. Sí, permíteme, permíteme, Juan Carlos, antes de que empieces de lleno, es importante que también los que están aquí presentes sepan un poquito de ti, ¿ok? Juan Carlos Luján es comunicador social, con más de 30 años de experiencia profesional en medios privados y públicos. También tiene mucha experiencia en el sector educación. Él ha elaborado en el diario El Comercio durante más de 17 años, y los primeros 10 años ha trabajado como editor de la web de este importante medio de comunicación. Igualmente, Juan Carlos es especializado en la comunicación digital y también en la docencia universitaria en prestigiosas universidades de nuestro país. Actualmente realiza consultorías de manera independiente y, por supuesto, desarrolla talleres sobre generación de contenidos con inteligencia artificial generativa y esta noche lo vamos a escuchar muy atentamente. Gracias por la presentación. Bien, entonces, como les comentaba, con eso yo me formé como más bien inscribir sobre el Comercio, en el año 89 de la Comercio, venía a la televisión de regrese, sí, fui parte del grupo que estafó a los accionistas de la televisión, pero pasé a Comercio y cuenta, Comercio recobijó a los 17 años, creo que tuve la gran fortuna de estar en la mejor época del diálogo. Siempre he sido muy malo a mí, en cuanto al uso de tecnología, y fue ido a él, conocí en mi carnet, año 95, y me dio la responsabilidad de ser parte del primer equipo que generó la página web del Comercio. Desde entonces he estado siempre muy inculcando en los nuevos medios de la tecnología y hoy en día puedo decir que hemos oído tres grandes revoluciones en lo que es el periódico. La primera es cuando llegan el internet, el año 94, Perú, a la recentrita peruanal y luego pasa a los medios, en el caso de la República, de 96, y luego por 95 la República y luego el Comercio. Y luego se fueron sumando los médicos y después el internet se volvió a algo comercial. Esa fue la primera gran revolución, porque hasta ese momento la exclusiva la tenemos los periodistas, que eran los selectivos, o sea, morir el papa, me entero en el discurso, me daban a la noticia, nadie más se trabaja. Yo llegaba en mi casa a las noticias. Hoy en día yo llevo en mi casa y me da cuenta mi historia, o estoy con el bus, me entero en la noticia, un tiempo real. El tiempo real es parte de la segunda revolución, porque es posible gracias a los móviles, llegaron los móviles, año 2008 apareció el iPhone, y hasta entonces todos los anuncia, los anuncia los anuncia, donan la posibilidad de una gran comunicación en ProBos, y aparece el iPhone y estira la pantalla sobre el táctil, integra mi grabadora, la cámara fotográfica, el bloque en otras, la filmación, y tiene todo, lo que nosotros llevamos entonces equipos como enviados especiales en el diario, repletear un iPhone. Esa fue la revolución, porque en ese momento teclear en un móvil era muy complicado, porque yo decía, no pudo hacer nada, no, es imposible. Bueno, hoy yo sí iba a grabar a ver. Ahora sí siente. Y no es como bien la fibra óptica, la banda ancha, por lo que parece que en la casa nos importamos, en el momento de tiempo, 56 kilogramos por segundo, podría ponerme 30 mil, o sea, 30 mil, ¿no? El celular suple al alapto, sin ningún problema. Somos testigos ahora de la tercera gran revolución. ¿Por qué digo que es revolución? Porque es totalmente disruptivo, lo que hemos visto antes, simplemente no existía. Es igual que el iPhone, el iPhone aparece y todo lo hace disruptivo, todos los equipos móviles que se fabrican, hoy en día se fabrican al iPhone. No hay ninguno que ha mantenido el teclado, todo tiene pantalla ancha, con múltiples funciones, titanio, etc. Y esta de acá es la gran revolución. No sé si me ayudas con la presentación. Ahí tengo unas láminas, si me puedes pasar la presentación. Es totalmente revolucionario porque es disruptivo y replantea muchas cosas que veníamos haciendo y sobre todo, como ha ocurrido con la llegada de Internet, los primeros afectados somos los periodistas y luego los educadores, los profesores, los maestros. Son los grandes afectados por esta revolución. Esto es un sistema que reproduce un modelo de lenguaje entrenado por el hombre, por cierto, que con base de algoritmos es capaz de sostener una conversación conmigo. O sea, imagina una gran base de datos que han cargado, la han entrenado para que a través de estos algoritmos me respondan. Es lo que llamamos la inteligencia artificial. Ahora, dentro de la inteligencia artificial hay una variante. Entonces, siguiente lámina. Esto ya viene en la década de 50. Quizás hasta de 50 al 97, 2011, leímos en la noticia que Gasparov perdió jugando ajedrez contra la máquina Wapson. Aún ya no lo leímos. Ah, inteligencia artificial. Sonaba algo lejano. Apareció la película Terminator y hablaba de futuro de las grandes ciudades con los androides, etc. Eran películas. Pero en noviembre de 2022 aparece el concepto de inteligencia artificial generativa. Que básicamente lo que hace es crear contenido. No es un robot o un androide automatizado. Lo que hace es que es un sistema que genera una conversación. Pero no solamente la genera, sino también responde a cualquier petición que yo le haga. Es como si construyera una biblioteca en cierta forma. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho esta empresa OpenAI es compilar información de páginas web, de medios de comunicación, guardar una base de datos hasta el año 2021, como habrán comprobado en la versión gratuita, y luego entrenar para que se asemeje al funcionamiento conectivo del cerebro con redes neuronales. Esto es medio científico o técnico, pero lo cierto es que lo único que hace es sostener una conversación. En 2022 estábamos mediados a un poquito más desde 2023 y ha sido una de las herramientas más utilizadas o más empleadas de las que más se habla todos los días en radio, televisión, la que se dice que van a desplazar los periodistas, que va a desplazar muchas profesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando yo lo descubrí en enero de 2000, este año, perdón, dije, acá hay algo interesante. Y efectivamente, hay muchas cosas interesantes ahí. Uno se da cuenta que nos vamos a ver afectados en la forma como conseguimos el trabajo cuando vemos que es capaz de crear texto, imágenes, audio y video. ChatGPT es lo que marca, digamos, este hito histórico en la presencia de la inteligencia artificial generativa, pero detrás de ChatGPT hay más de 5.000 aplicaciones, algunas en el celular, otros en la computadora. Pase por favor a la siguiente lámina. Y este sistema de un modelo de lenguaje que es entrenado tiene, digamos, los códigos adictos para que otras empresas aprovechen. Y es lo que pasa hoy en día. existen ChatGPT, cló, existen a Google Bar que compiten por atender inquietudes o consultas que hagamos como ciudadanos o periodistas. Es un asistente, no nos va a desplazar, no nos va a reemplazar a un periodista en la vida. sí puede automatizar algunas cosas que les voy a mostrar en un rato, pero no va a ser capaz de hacer una crónica, hacer un trabajo de cobertura de campo, producir videos o hacer fotografías digamos con muy buena composición. No va a ser eso en realidad. Todo lo que hace es el reflejo de lo que previamente el humano ha desarrollado. Entonces, siguiente lámina, por favor. Está todavía en fase experimental, lo estamos usando, estamos viendo, a veces presentan fallas. Lo que permite, eso sí, es procesar mucha información. Es decir, yo puedo tener un documento de 100 páginas en PDF, lo ingreso al bot de Claude, que es competencia de ChasGPT, y Claude recibe el documento y le digo, por favor, hazme un resumen de dos páginas de ese documento y lo va a hacer. Ahora, hazme cinco posibles preguntas que debía hacer al autor del documento y lo va a hacer. En fin, tradúceme en chino, lo va a hacer. Va a hacer una serie de funciones, siguiente lámina, que más o menos las he compilado acá, ¿no? Puede hacer comparaciones, traducciones, hacer resumen para un kit, un copy para Facebook, puede también estructurarme, le digo, o sea, es que genera la estructura de un sílabo para un curso sobre este tema que tiene que ver con, digamos, con un compromiso digital y lo va a estructurar. Después le pido desarrollar un módulo uno y lo va a desarrollar. ¿Por qué lo hace? Porque previamente, recuerden que trabaja con data que ellos han escaneado de internet, se publican los sílabos, se publican los conceptos, las conferencias, los foros, todo se publicó en internet. De ahí extraen data y eso es lo que comienzan a combinar. Bueno, hay dos aspectos que sí no han explorado que es la programación, es capaz de programar, sobre todo páginas web y macros para Excel. Aquel que domine Excel sabe lo complicado que hacer un macro, bueno, con chat GPT es sumamente fácil. Puedo pedirle sugerencias de juegos, de películas, le digo, por ejemplo, dame 10 series de Netflix que tienen relación con el emprendimiento y me las va a mostrar. Siguiente lámina. Entonces, este es un FOA que elabore basado en estos meses que he estado experimentando siempre estoy modificando porque tiene muchos aspectos y aquí ya viene la parte de la ética, ¿no? Si bien es cierto, es muy fácil de usar, es accesible y cualquiera puede usar el celular, la computadora, si hay internet, es global. Lo que yo hago acá también lo hacen en China o en Finlandia. Todos tenemos ese acceso democrático a la inteligencia artificial generativa y obviamente me da oportunidades, ¿no? y el taller que yo edito, por ejemplo, es una oportunidad. O sea, estoy dando un taller alfabetizando, educando a gente para aprender a usar la inteligencia artificial generativa. Aparece el tema de los prompt engineers que hay gente que hace prompts o instrucciones a los robots para generar contenido. Ha ido muchísimo en la creatividad. No saben lo alucinante que es para desarrollar proyectos estos productos y obviamente emprendimientos. Mucho emprendimiento. Los amigos de Gamarra todavía no lo descubren, pero yo usando Meet Journey, por ejemplo, que pago por el producto, cuesta 9 dólares, soy capaz de hacer gráficas inéditas que luego salen en alta calidad y puedo mandar esta para mis polos personalizados. Es un emprendimiento. Bueno, ya lo van a descubrir los de Gamarra. La parte preocupante está por acá, en las amenazas, ¿no? La privacidad, se supone que los chats son guardados en servidores estadounidenses, ellos los guardan para seguir entrenando su robot. No hay un modelo de inteligencia artificial en el país, en el Perú. O sea, ninguna universidad local ha desarrollado eso. Espero que en algún momento lo hagan. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo un documento confidencial y le doy a echar GPT para que lo procese o lo traduzca, yo estoy enviando mi documento a un servidor estadounidense fuera de mi territorio. Y si es confidencial, bueno, no sabemos qué puede pasar nuevo. Lo cierto es que las conversaciones quedan guardadas también. Uno puede borrarlas efectivamente, pero eso está en servidores estadounidenses y bueno, ahí queda. Google Bar, por ejemplo, te dice que la data la guardan por tres años sin identificar al usuario. Ellos te lo dicen ahí. Están listas chiquitas. La desinformación, yo puedo crear un periódico o una noticia falsa de manera muy sencilla. Se pueden clonar voces, se pueden también con un video usar la voz de la persona para hacer un video con una noticia falsa. esto de que no sea para todos es viene de esta frase, o te subes a la ola o otro lo hará por ti y tú quedarás afuera. Es como lo que le pasó a unos colegas en el comercio que no querían usar la computadora. Se jubilaron o los jubilaron. Va a tener un costo. Aparentemente para todo es gratis, pero por ejemplo, yo ya estoy pagando por tres productos. Uno que me hizo mi página web y que no necesito programado diseñado porque me hace todo al toque. Yo, claro, yo voy personalizando con mis fotos, mis textos. El otro es mi journey para hacer gráficos que cuesta nueve dólares. La página web también cuesta nueve dólares. Y chat GPT4 que cuesta ochenta soles. No lo voy a tener todo el año, pero es muy caro. Pero sí me sirve para hacer las cosas puntuales. Para que tengan una idea, una hoja de vida que ustedes creen que está bien, que está perfecta con los loros de cada puesto de trabajo, porque la estoy actualizando ahora en tiempo de crisis, chat GPT te la recompone y te sugiere cómo tienes que poner el ejemplo o la palabra adecuada. El chat GPT4 he comparado el 3.5 que es la gratuita que todos usamos con la 4 y efectivamente la versión 4 te compone mucho mejor los sexos. Es realmente sorprendente. Hay algunos que son complejos sobre todo lo que tienen que ver con la parte de producción de videos multimedia. Hay uno de Studio ID que permite subir tu foto y clonarte como un avatar digital. ¿Qué usan los de esas marcas? Ese noticiero Hillary está hecho con ese programa. No es un desarrollo propio, sino son usuarios de ese programa y lo convierten en ponerse en nombre. Debilidades. Bueno, hay que tener mucha ética. O sea, ya he visto en un tabloide impreso que en sus artículos de opinión usa ilustraciones generadas con inteligencia artificial. Y es fácil darse cuenta porque todas las versiones gratuitas tienen fallas en los dedos de la mano, en los dientes, en los ojos, no los compone bien. Meet Journey sí lo hace bien pero hay que pagar. Obviamente, ese diario no paga por Meet Journey. Lo hace perfecto, ya van a ver. Y lo está usando en sus ilustraciones. Es discriminatoria. Yo compartí hace poco un artículo y le pedía que me represente a Meet Journey una mujer a Shaninka, sí, de la etna Shaninka y me representó una mujer pero no tiene nada que ver con la etna Shaninka. ¿Por qué pasa eso? Porque la información que conserva en esa base de datos no está mapeado. ¿Y por qué no está mapeado? Porque desde el Perú no se ha generado o el contenido que se ha generado es muy poco y no ha llegado a ser entrenado por esos robots. ¿Qué significa? Que falta crear más contenido local. Esa es una de las grandes preocupaciones. A falta de contenido local, la respuesta va a ser esa. Cuando ustedes le piden a Meet Journey o a otro programa que genera imágenes un periodista trabajando en la reacción le va a poner hombres. Hay que decirle que aparezcan mujeres para que en la composición aparezcan mujeres. la raza caucásica es la que predomina por ejemplo. Hay que decirle que sea América Latina en los PROMS que son las instituciones que le doy hay que darle bien al detalle para que refleje lo que uno espera ver. De lo contrario lo hace todo con raza caucásica. La información no verificada OpenAI tenía un sistema para verificar si el texto se había hecho con inteligencia artificial o era humano pero lo retiraron porque fallaba. Existe otro se llama ZeroChat se llama que sí está aprobando no se te identifica cuando es un texto generado con inteligencia artificial o hecho realmente por una persona y me di cuenta o descubrí que cuando yo en el texto que hago cito a ChatGPT o a un bot y menciono que he consultado y no ha dado esa respuesta si pasa como hecho por humano pero si no lo cito y agarro un texto cualquiera generado con inteligencia artificial lo va a detectar. En los porcentajes falla pero por lo menos puedo saber si es hecho con inteligencia artificial o no es hecho con inteligencia artificial ¿Los profesores deben conocerlo? Sí lamentablemente no lo conocen. Bueno ya se apuesta al deepfake hemos visto en el caso de las elecciones en Argentina han hecho bastante eso el deepfake con videos en Perú por ahí había algunos era uno que usaban la imagen de Lucar la voz de Lucar pero la noticia o el comentario está referido un funcionario público aún hablaban de la corrupción pero no era Lucar uno se da cuenta por el movimiento de los labios y lo compartían por Whatsapp ¿no? Es una advertencia de que en la próxima campaña electoral van a venir más cosas como estas ¿no? Y bueno la gran debilidad es que los contenidos no son 100% para copiar y pegar por cierto o sea lo que me agacha el GPT no es para copiar y pegar en realidad requiere mucho el toque humano la verificación el contraste de lo que dicen sobre todo cuando no te presencian la fuente de la información ¿no? La versión creativita no te pone la fuente pero la de Pavo sí te la pone pero hay otros como Google Bar que sí me dan la fuente o Perplexity o Cloud que tú le puedes preguntar y te van a dar la fuente siguiente la mina ¿cómo lo usamos los periodistas? ¿o cómo podemos usarlos? ¿o cómo lo he usado yo? Yo por ejemplo hice un guión sobre la campaña Gota a Gota cuando comenzamos a hacer esa campaña en mi historia cuando estaba ahí el Gota a Gota solo se conocía en Colombia y buscaba información referencial para armar un guión y todo lo que salía era páginas colombianas todavía no habían lanzado campaña eso era en marzo encontré información y luego le pedí a ChatGPT que me hiciera un guión que me explicara que era Gota a Gota y cómo debo evitarlo me arrojó un guión interesante de un minuto que luego lo adopte a nuestra realidad local y ese guión busqué un contacto me dijeron que el general arriola es muy bueno comunicando entonces fui a buscarlo y me recibió su despacho me dijo ¿y tu equipo? no lo vamos a hacer con mi celular con ese celular vamos a hacer con el celular en vertical para TikTok le dio guión y adaptado a nuestra realidad por cierto y es muy bueno comunicando grabamos dos veces dos guiones diferentes hicimos y después vino el proceso de edición y a la gente de Usales me ayudó el primer video tuvo dos millones de reproducciones creo que ha sido uno de los videos más vistos a nivel del Estado con el general arriola me da consejos para no caer o ser víctima de gota a gota yo si le decía al general mireme acá le decía no, se ve el lente y ahora le he conocido fuera su hijo que sicule bueno pero si el general es muy expresivo el segundo video tuvo más de medio millón más de medio tengo un requisito interesante ¿a qué les cuento esto? porque Char G.P.T. me ayudó y le dijo me dijo la idea y lo que hice fue adaptarla y lo volqué en ese video que ha sido uno de los más exitosos todavía no lo he contado pero lo voy a contar en LinkedIn ese video puedo hacer una nota de prensa si la que me hace el practicante la puedo hacer Char G.P.T. también porque va a tener fallas pero ya me alijé del proceso o sea le voy a mostrar ahora un rato puedo extraer información de la medida de memoria y le puedo decir por favor articulame una nota de prensa y me hace una nota de prensa una nota informativa y bueno ahí ya yo meto el toque humano mi proceso de revisión lo utilizo en menor cuantía para hacer otras cosas traduce ahora sí me puedo comunicar con un chino en Aliexpress porque poco lo que quiero decir le digo traduce más chino copio y pego no sé si estará bien traducido pero el chino sí responde a mi queja en Aliexpress Voltear Noticias es muy simple yo tengo una nota preparada necesito hacer un copy para Instagram Facebook y Twitter y le digo hace un resumen de mi nota para Facebook o dame tres propuestas para Facebook me las vas a desarrollar basada en mi nota en la que yo escribí y después le pido para Instagram y para Twitter y la va a diversificar es mi material en lo que está trabajando y además le ponen los emojis siguiente lámina esa imagen por ejemplo es generada con inteligencia artificial le dije hazme imagina dos video reporteros del año 2050 en ¿cómo se llama? en el Times Square en Nueva York y bueno me puse un tercer drone no sé por qué porque a ese se manda también el bot siguiente lámina bueno a veces no sé si les ha pasado que le mandan notas informativas todo en mayúscula y es un rompecabezas porque lo puedo hacer para cambiar de notas y bajar pero en estos bots yo puedo cambiarlo rápidamente ¿no? puedo decirle también que de mi titular que dice para mi nota que me haga cinco propuestas adicionales hola que me haga cinco propuestas adicionales y me las va a trabajar en el rato lo vemos hashtag palabras claves para un artículo para poner en SEO también lo trabaja muy bien ¿no? html para una página web también esa es otra imagen le dije una manifestación donde un videoreportero cubre el evento con drones o sea yo imaginaba de hecho ¿qué va a pasar eso? en el año 2050 el videoreportero maneja el drone con el visor y el drone es equipado con un micrófono direccional bueno además de la cámara y es capaz de hacer entrevistas a la gente en la calle remotamente es una posibilidad siguiente lámina esto lo encontré ayer es bien interesante porque yo puedo estar preocupado oye los sextos que yo trabajaba antes ¿cómo vamos a hacer? pero lo que hicieron fue un estudio en la universidad de no me acuerdo pero ahorita sale porque si haces clic sale de la fuente lo que hicieron fue comparar de 42 textos se la dieron a un grupo de personas unos muy buenos escritores para que identificaran cuáles eran los mejores los que estaban hechos por bots o los que estaban hechos por escritores de reputación y el ganador fue los que estaban hechos por gente escritores natos en lo que es estos son los bots GP3 GPT 3.5 GPT 4 el EPAO CLO y este es el humano los escritores humanos lo cierto es que los relatos de los relatos humanos tuvieron mucho mejor calidad para este jurado ellos no sabían cuáles eran textos artificiales o textos hechos por humanos entonces el descubrimiento fue que el humano que escribe mucho mejor que estos bots vamos los bots se escriben bien le ganan un practicante le ganan un practicante definitivamente o un periodista primerizo si le gana pero está comenzando imagínense esto en 3 años no sé si los indicadores serán similares dale click a la lámina te va a abrir una página web para ver acordame que universidad era dale nomás ahí sale la universidad baja un poquito por favor ahí está dice es experto en escritura creativa que ha devaluado en 48 ratos cortos escritos para interpretar intentar responder preguntas cuáles eran los mejores y quiénes se había hecho dando el humano entonces son de la universidad de tan 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 pasa abajo está ahí hay universidad de columbia ahí ellos lo publicaron interesante porque si ustedes estaban preocupados oye pero van a escribir mejor que yo en realidad no yo siempre digo la crónica el cronista es irreemplazable así estamos en el año 2080 creo volvemos a la otra ventana siguiente lámina ok esta también es imagen inteligente quizás no es Nick Johnny por cierto le dije imagínate una sala de reacción del año 2030 y pum eso es lo que me votó full pantallas ya no hemos conectado con audífonos yo no solo el tema de la ética y la responsabilidad aparte de la desinformación la privacidad y la seguridad eso sí es un tema bastante es un reto que tenemos que tener porque si ya les contaba un tabloide que usa ilustraciones hechas con intercambio artificial y no lo dice hay que decirlo hay una publicación de New Yorker claro ellos cuando ponen ilustraciones o estos artículos están hechos con inteligencia artificial lo dicen o sea que es transparente si yo una vez puse en mi Facebook cuando es hecho con inteligencia artificial o cuando bueno no pongo nada es porque lo hice yo pero hay ciertas cosas que sí digamos desde ahora tenemos que acostumbrarnos a colocar ese pie de página elaborado con inteligencia artificial o contar entre texto que eso se hizo con inteligencia artificial siguiente lámina esto por ejemplo si lo he trabajado con inteligencia artificial le pregunté ¿cómo avizoras el periodismo de aquí a 20 años? eso le pregunté a quien a Clot le pregunté a otro bot no a Chagp de Clot y la respuesta sí tiene lógica la relación automatizada es para temas económicos bolsa de valores el cambio de dólar esos temas que tienen una plantilla preestructurada sí puedes automatizar de hecho que en una de las agencias de noticias ya lo utilizan hoy en día el análisis de datos eso es evidente o sea lo que hacemos ahorita con un documento en PDF es análisis de datos cuando yo le digo por ejemplo al bot dime que hice esta gráfica qué mensaje trae y me lo va de escribir está analizando la información el contenido personalizado cada vez que yo le hago una pregunta a un bot de estos la respuesta es para mí ¿por qué? para mí porque la instrucción que le doy nunca va a coincidir con la otra persona siempre van a ser diferentes las instrucciones por eso que y recuerden que además es una cuenta que ustedes han creado y el robot se está entrenando con lo que uno le va hay una forma para darle like o dislike a las respuestas eso ayuda y entrena al robot en las respuestas siguiente lámina ahí está la redacción 2030 full pantallas ellos dicen que los hechos van a verificarse de manera automática yo la verdad lo veo complicado pero nada es imposible hoy en día la curación de contenido en realidad sí lo puede hacer más excelentes curaciones de contenido el tema está en la calidad de la edición ahí sí se necesita siempre el elemento humano porque se equivoca el robot el robot si se equivoca me ha pasado a mí siguiente lámina acá vamos a hacer un ejemplo maquetero de cómo se usa la herramienta y ahora sí tengo que usar la computadora creo ¿vos usáis la computadora? sí, claro que sí para que no sé si escuchan en el streaming pero vamos a ver acá esta es una plantilla hay unas técnicas en copywriting que usan los marqueteros para vender productos o servicios no soy marquetero pero hay que saber todo entonces por ejemplo yo voy a entrar acá yo uso chat GPT ah, gracias vamos a entrar chat GPT de Openign ¿sale también cuenta? sí, ok ah, ha cambiado la página ha cambiado la página de entrada bueno nuevamente estos programas trabajan en línea con la cuenta de correo de Google o la de Hotmail ¿no? la de Microsoft yo tengo todo acá mi teléfono está el número ¿qué eres tú? tengo que verificar doble verificación es importante tener doble verificación para que si si el choro se roba el teléfono no va a poder entrar pues y acá verificamos ya ok ya entramos ahí y ok este es chat GPT esta es la versión esta es la versión esta es la versión 3.5 la usamos toda la gratuita y esta es la 3.4 que es la versión 3.5 plugins o conectores como Google Chrome donde yo puedo si van a ver acá por ejemplo acá están los plugins como era mi computadora ahí están ahí están esta sí está actualizada se conecta a web la otra es una base de datos estática 2021 pero la versión 4 sí se conecta igual no sé si se fijan acá en la parte inferior dice web access yo tengo activado hay un plugin en Google Chrome de chat GPT gratuito que también me permite conectar a la internet por cierto eso se instala el plugin en Google y automáticamente uno lo activa es más acá yo tengo activado me parece ah sí comando de voz tengo comando de voz lo puedo sí las respuestas son totalmente diferentes entonces entonces por ejemplo yo tenía acá la voy a decir y vamos a ver la comparativa ya voy a copiar esto control sí luego voy a mi ¿dónde estamos? acá está ya voy acá control vamos a ver control ¿dónde? no copio copio no veo nada no, no copio a ver es que como eso me pasa por ser marquero pues no lo uso ahora sí control c control ahora sí ok acá yo voy a poner cliente supongamos que sean este voy a poner acá supongamos que sea una bicicleta eléctrica ¿ya? quiero vender una bicicleta eléctrica el producto es ese y mis clientes son son personas ¿ok? son personas que están viajando cansadas de viajar en combi ¿no? y es para bicicleta está mal escrito bicicleta y yo quiero venderles bicicletas eléctricas imaginemos que Lima tiene ciclovías interconectadas bueno sí las tiene entonces voy a copiar acá esto quiero copiarlo todo ahora sí control c estoy en chat GPT4 vamos a comparar las respuestas y ahora vamos a esa es una fórmula que llama antes después puente el antes estás cansado los viajes apretados lentos y estresantes en combis de esperar en paradas abrotadas y sentir que pierdes tiempo valioso cada día después imagina un viaje tranquilo donde tú tienes el control sientes la visa en tu rostro mientras te desplazas rápidamente por la ciudad evitando el tráfico y llevando el tiempo a tu destino puente la conexión ¿no? la parte conectoral la bicicleta eléctrica es tu solución no solo te ofrece libertad y rapidez sino que también es amigable con el medio ambiente y te permite hacer ejercicio cambia tu rutina diaria deja atrás las compras y siente la diferencia con la bicicleta eléctrica y acá me pone la fuente si se dan cuenta esa es la versión de chat GPT 4 la he pagado vamos a hacer lo mismo con la versión de ¿dónde estamos? no veo ah ya esto va a cerrarlo ahora pues a ver a ver quiero usar la versión 3 vamos a hacer un refresh acá ya si no que han hecho actualizaciones y por eso que están están con no veo la 3 se me fue la 3 se me quedó estática en la 4 a ver acá está trabajando con la acá está este es la 3 estamos en la 3 acá ya ahora sí entonces le voy a decir control B ¿cómo trabaja esto? a ver esta es la versión gratuita este acarto de las interminables viajes en combis lleno de estrés y congestión de tráfico sabemos que dejar en combis puede ser una experiencia agotadora y poco etc pasa horas atrapado en un vehículo agarrotado inhalar grupos contaminantes y soportar el bullicio constante bueno es un poco más largo el texto ¿no? es más largo es menos directo sí es mucho más largo para vender el mismo producto en realidad esto es un ejemplo de copyright que se usa mucho en marketing ahora vamos a a lo que nos interesa en periodismo para eso voy a a entrar a mi whatsapp acá tengo un texto que Verónica me pasó porque es común que la policía cuando hacen operativos te mandan nos mandan sus notas informativas en mayúscula sin acentos y es más tedioso para el periodista procesar esa data para hacer una pregunta una noticia con las preguntas clásicas de periodismo ¿no? entonces vamos a ver acá quiero mostrarles cómo convierto esa nota informativa en una noticia vamos aquí a ver acá ya está entonces Verónica me pasó anoche unas notas informativas y lo que vamos a ver acá es cómo esa nota informativa la convierte acá ¿dónde está? acá a ver acá está acá a ver vamos a ver que esté cargando el histórico aunque puedo jalarlo acá acá lo puedo jalar ¿eh? sí mejor lo jalo acá ya a ver sí acá lo tengo esto acá copiar ok ahí está esta es una nota informativa típica que le manda la policía entonces lo que hago es copio esto lo veo ah perdón está acá ya entonces copio esto acá está control c vamos a chat gpt que está por acá ok esta es la versión 3.5 le voy a decir lo que voy a hacer ahora es colocar un prompt que es lo que se hace un rato ¿no? con la nota esta de copywriting el prompt es la instrucción la instrucción que yo le dé a prompt tiene que ser muy precisa imagínense imagínense el cuy usted sube un cuy y el cuy se va por cualquier lado si es que yo no le trazo el camino ¿no? para cualquier pericueto que encuentre el prompt si va un prompt genérico me va a dar cualquier respuesta hace poco leía que por ejemplo le preguntaron a chat gpt quiénes fueron los 10 mejores este entrenadores de fútbol de la selección peruana y chat gpt ponía como respuesta a gente que era el extranjero era una pregunta demasiado abierta no es un oráculo en realidad chat gpt hay que darle más datos más categorías más precisiones para que encuentre la información e incluso recuerden que no tiene mucho material del Perú entonces acá lo que hay que hacer es lo siguiente a ver revisar estilo gramática y ortografía de este texto ahí le sona una orden simple revisa el estilo de gramática y ortografía de este texto pero yo puedo exigirle más al robot si le digo actúa como un corrector de estilo y revisa la gramática la reacción y la ortografía de este texto que es lo que voy a hacer o veamos la respuesta ¿qué pasa con vamos a control y y acá abajo va a generarlo si se dan cuenta lo único que ha hecho es este ordenar el texto me lo ha realizado nada más ¿ok? ahora le voy a decir vamos a ver ¿qué pasa? vamos a ver en la velocidad de internet determina que envíe su texto esta es la versión gratuita por cierto a veces se cae ¿seguirá pensando? o se regeneran a ver dice que envíes el texto que copies el texto para que lo revises no quiere trabajar conmigo a ver ahora a menos que esté que esté trabajando y yo estoy muy acelerado no puede ser porque cabe esa posibilidad sí pero no no quiere trabajar voy a hacerlo de otra manera a ver este es el texto vamos a ver por acá a ver si me sigue haciendo quedar mal ahí está ok, supuestamente lo ha revisado, supuestamente pero ahora le voy a decir que actúa como un periodista y que convierte en nota informativa actúa como un la agencia F y genera una nota informativa veamos ahí no encontré resultados no encontré resultados vamos a hacerlo de nuevo con una opción diferente yo creo que mejor usar la de pago esto con la versión gratuita a ver, vamos a ver otro intento ese es el tema cuando estás con la va a hacer un refresher con el ratito ok, acá ok, vamos a hacer acá actúa de este texto ok a ver ahí está trabajando sí ¿por qué? a ver vamos a hacer una cosa diferente voy a entrar con chat GPT 4 cuando tenga problemas con chat GPT como se está cayendo este esta es la versión 3.5 a ver vamos a ver acá a ver esta acá esta es la 4 propia ok vamos a ver a ver vamos a ver sí acá sí funciona es la versión de pago el problema de chat GPT 3.5 o la ratita es que a eso se cae y pasa este tipo de situaciones ¿no? y ahí está el texto Lima 8 7 el cuadro en verde eterna realizó una importante presión de la segunda la banda que reportaba fue identificado fulano soltán y mengano ¿no? es una nota periodística sí y bueno me pone una fuente acá de la policía nacional digamos que está es la típica nota que se le da a un practicante ¿no? o una persona con recién silencio de periodismo policiales ¿no? que es netamente descriptiva pero cumple me agarró la champa o sea ya todo el texto que me mandó la policía en alta ya me lo cambió ahora lo que se incautó ¿lo ha considerado relevante? sí pero por ejemplo no me pone acá la Smith Wesson me ha puesto otra marca de pistolas pero no me pone el revólver acá hay uno acá hay uno de calibre 38 que yo como periodista o sea sí lo consideraría ¿no? entonces hay un ente de toque humano comparo la versión preliminar con la que me está entregando la en este caso la la el robot otras cosas que vamos a por ejemplo acá dice voy a pedirle que me haga un titular genera a ver le pido tres propuestas de titular del texto anterior no ha reconocido el diálogo que tenía entonces lo que tengo que hacer es agarrar y copiar esta nota informativa la copio no ha A ver qué generamos. Me quedaría con la tercera, aunque igual es largo, obvio, ¿no? O sea, le quito, sí, pero son pasables los tres, ¿no? Podemos pedirle 10, 20 titulares, o sea, en realidad, ¿y de dónde sacó la fuente? O sea, ¿de dónde ha aprendido? Ahí se ve el peruano, ¿no? O sea, de la información que va a botar del peruano, va aprendiendo la estructura, el estilo, y lo va soltando, ¿no? ¿Qué más puedo hacer como periodista? Ah, miren, esta gracia es fascinante. Acá le estoy diciendo que elabore un guión basado en la nota informativa del texto anterior y que el guión dure menos de un minuto y escriba secuencias a utilizar. Vamos a ver si reconoce el diálogo anterior. Hace un rato no reconoció. Vamos a ver si lo reconoce ahora. Sí, sí lo reconoció. Sí, sí lo reconoció. Ha reconocido el diálogo anterior. Y acá me está dando la secuencia, una vista aérea de la organización de Los Olivos, el narrador, o el reportero, el mismo orden de la publicidad, ¿no? La secuencia 2, plano cercano a los agentes policiales preparándose para el operativo, rastreando sus armas, imágenes rápidas de los integrantes de la banda siendo detenidas y plano de las armas sin celulares incautados sobre una mesa. Secuencia 4, secuencia 5, plano de una bolsa con la que aparece cercana a la organizativa. Plano 6, plano de detenidos siendo llevados a la comisaría y fail-out con el logo de la PNP y el texto Seguridad Ciudadana. Si se dan cuenta, de un mismo producto yo puedo hacer un crossmedia, o sea, puedo pedirle que haga un video, le puedo pedirle que haga un documental incluso, y que dure un poco más. Puedo decirle también que me haga un tweet. Perdón. Le he dicho que le hagan un tweet con emojis. O sea, va a entender que tiene que ser menos de 280 caracteres. A ver. Ah, ahí no reconoció el diálogo. ¿Se dan cuenta? Es tonto. Nosotros somos más inteligentes que el bot. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar el texto original y decirle... Este es el texto, ¿no? Ya, ok. Para que hayan su capacidad de sintesis, ¿sabes? Control-C. Genera... En un solo... Vamos a hacer un... Vamos a hacer un megaprompt. Lo que está haciendo hace un rato son prompts secuenciales. Ahora va a hacer uno más grande. Genera... Dos propuestas de tweets... Sobre... Sobre propuestas de tweets... Con emojis... Y tres copies para Facebook... Sobre la base de este texto... Que adjunto... Control-V... Ay, no... Genera... Más tarde... Más tarde... Ya... Ahí está... Ajá... Son dos propuestas de tweets... Que le he pedido... Con emojis... Ya no perdieron sus olivos... Es por un vero eterno en la PNP... Detiene a la banda de los Caracortá de Marañón... Y decomisa armas... Y marihuana... Seguridad en acción... Operativo PNP... Hasta me ponen hashtags... Capturados... La banda de los Caracortá de Marañón... Le manden el PNP... Tras operativo de los Olivos... Armas iguales y captadas... Buen trabajo PNP... Copies para Facebook... O sea, si copies así... Por si acaso... Con I-S... No es con Y-S... Castellanizados... Es así... Operativos y tosan los Olivos... Los Olivos más seguros... Acción injusticia de los Olivos... Ahí están los copies... Entonces puedo agarrar y decirle... Hazme uno para Instagram... Hazme otro para Twitter... Hazme otro para Twitter... Otro para LinkedIn... Y lo va... Sobre mi material... Sobre mi producto generado... No... No estoy preguntándole... Oye... Dime... Este... Quien fundó... No sé... América... No, no... Es un texto periodístico... Trabajador... Y la vez pasaba... Una chica en LinkedIn... Se quejaba... Que le dijo... Corrige este texto... Corrige este texto... Y no le hizo caso... Cha... GPT... No la atendió bien... Porque... Product es la clave... La instrucción que le doy al bot... Es clave... Si no le doy una buena instrucción... El bot me hace cualquier cosa... Entonces... Ese es un caso... Eh... Google... Se la lleva... Google siempre... Ha sido rey... En búsqueda de información... Pero ahora... Con el tema de la inteligencia artificial... Google... En cierta forma... Ha sentido la pegada... Se ha visto rezagado... Y... Para usar BIM... Tengo que... Entrar a mi cuenta de Hotmail... Aunque creo que acá no... Acá sí me deja... Ahí... Acá está... Ya vean... Entonces yo voy acá... Por ejemplo... Acá... Vamos a ver... Un analizador de imagen... Esta de acá... Esto... Acá lo voy a descargar... Ok... Y me voy a... A BIM... Acá está mi... Esto... Tengo que entrar para que funcione... Ahora tengo que confirmar acá... Un ratito... Ahora todo es así pues... Con... Confirmación... Confirmación en movilidad... Ya está... Entonces yo entré... A ver... Ah... No, no... Esto no... Ya... Ya estamos... En BIM... Yo estoy acá en BIM... En chat... Hay una opción que dice chat... Bueno... Les cuento... BIM... Trae chat GPT 4... O sea... Yo puse chat GPT 4... Sin pagar nada... Como... Usando... BIM... Con mi cuenta de correo... Hotmail... Eh... BIM... Viene... En el browser... Hay un browser... Que se llama Edge... De Microsoft... Que nadie lo conoce... Poco lo usan... Pero que es un gran rival de Google... Entonces... Si se dan cuenta acá... Al centro... Hay una barra... Más creativo... Más equilibrado... Más preciso... Entonces... Yo selecciono... Más preciso... Y el mismo ejercicio... Que hacía... Con... Eh... Chat GPT... Acá... Por ejemplo... A ver... Vamos a copiar ese texto... Voy a hacerlo trabajar... A... 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 Y acá está... Control C... Me voy a PIN... Y leo lo mismo... El mismo ejercicio... El mismo ejercicio... ¿Ya se lo mandé? Sí... Ya... Ahí está... Eh... No se van a aparecer... Por cierto... Aunque sí, ¿no? Buen trabajo PNP... Me parece que lo he visto antes... Bueno... Yo le pondría marihuana... No... Cannabisativa... Pero... Copy para Facebook... Ah... Sí... Es un texto diferente... Es bastante rimbombante... Pero uno le puede decir... Quítale los adjetivos calificativos... Y los va a quitar... Ah... Ok... BIN tiene... Otro detalle interesante... Que es... El analizador de imágenes... Es capaz de analizar imágenes... Entonces... Por ejemplo... Vean... Eh... Yo tengo acá una gráfica... Que ya la descargué... Creo... Ah... Sí... La descargué... Acá dice... Agrega una imagen... Ok... Cargar de este dispositivo... Vamos a ver si está acá... Debería haber cargado... Este es... Ah... Le voy a preguntar... De qué trata esta imagen... Entonces... La imagen se va al servidor... De PIN... De Microsoft... Y el bot... Comienza a interpretarlo... Es una infografía... Que todavía... No se ha publicado... Que explica... Que es la unidad de flagrancia... Vamos a ver... Ahí... Comienza a analizar... Y en teoría... Va a leerme el mensaje... Eh... Yo aprovecho a GPT-4... Con una... Tiene una placa de radios X... Y este... Me dice... No soy médico... No puedo determinar... Anda al médico... Si quieres saber cuál es el YouTube... Pero por si acaso... Te digo que todo está bien... No hay problema... Y la verdad... No hay ningún problema... Es... O sea... Es capaz de hacer eso también... Ahí está... Me está describiendo que... Es una infografía en español... Que explica los roles de diferentes agencias gubernamentales... En la lucha contra el crimen... La infografía sería en cuatro secciones... Cada una con un fondo de color diferente... El logotipo de la respectiva agencia... Poder Judicial... Ministerio Público... Policía Nacional... Ministerio de Justicia... Y Derechos Humanos... Vamos a preguntarle... A ver si me da una sugerencia... A ver si me da una sugerencia... A ver si me sugiere algo o no... A ver... ¿Ah, sí? Claro... Cadean los textos... Asegúrate que el texto sea legible... Elijo un tamaño de la fuente que sea... De leer un color de texto que contraste bien con el fondo... Íconos... Considera uso íconos... Imágenes pequeñas... Para representar visualmente el papel de cada agencia... Una balanza para el Poder Judicial... Por ejemplo... Un escudo para la DNP... El flujo de información... Podrías analizar la información... De manera que quite... Al lector... A través... Que guíe al lector a través de la información... Por ejemplo... Podrías colocar las agencias en el orden en que te vienen en el proceso... Ah, ya... Identificar el flujo... Ya me está pidiendo mucho... Pues estadísticas no hay... Referencias y contactos... Al final la infografía... Podrías incluir información de contactos... Referencias para aquellos que desean tener más información... No, eso no hacemos... Pero la infografía... ¿Cuál es? ¿Es esta acá? Y sí, pues... Tiene razón... Porque si ustedes se dan cuenta... Es bueno... El diseñador es... No voy a decir quién es... Pero... Este... Es un borrador todavía, por cierto... No se va a publicar... Pero no... No es un diseñador... Porque si se dan cuenta... Hay una variedad de fuentes acá... Veo tres fuentes diferentes... Y... Hay que mejorar... O sea... Los consejos que me da... Bin... Mañana se lo voy a decir... Oye, compadre... ¿Sabes qué? Acá... Esto no me cuadra... Por ejemplo... Acá las letras... Bueno... Yo tendría que cortar texto... Es más... Le puedo decir a HGPT... Que cobre el texto... Redúceme este texto... O sea, cobre el texto... Le puedo decir... Ayúdame a reducir esto... Y lo va a hacer... ¿No? Eh... ¿Qué más puede hacer? Mmm... Titulares... Texto... Un documento en Word... Lo... O en Excel... Lo... 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 Lo puede convertir a... ¿Dónde estás? Más... Acá... Eh... Ahora... Es... Uno de los detalles interesantes... De... De ChatGPT... Por ejemplo... Es que... Eh... Abarca... Una serie de temas... Esto sí está actualizado... Lo puedo preguntar... Eh... A ver... adding... A ver... A ver si debemos preocuparnos... ¿De qué cáncer nos da chatGPT? Es primera... Primera que le pregunte esto... Me había preguntado eso por cierto... Dame 5 alcances sobre el periodismo y la inteligencia artificial. Bueno, dice lo mismo que dije, que está transformando el periodismo. Automatización de tareas. ¿Se acuerdan que le mostré en PPT ese tema? Análisis de datos. Ah, no, sí le pregunté esto antes. Y es lo mismo. Personalización de contenidos, que había personalizado, noticias sobre temas netamente estructurados. Ah, eso no, asistentes virtuales. Si vamos a preocuparnos, hay opiniones divididas, muchos que nos tienen que leer a mejorar el trabajo. Sí, mejora. ¿Ustedes qué piensan? ¿Mejora o no va a reemplazar? No sé, pregunta para qué. A ver qué dice el público. ¿Ah? ¿Qué dice? No sé, el micrófono ahí la onda. Claro, claro. ¿Quién quiere hablar? A ver, a ver. A ver, que hable el público. Eso es un... Hay más de 5.000 aplicaciones. Yo he generado prompts de texto a texto. Pero hay prompts para generar de texto... Ah, Meet Johnny, le voy a mostrar. Antes que... ¿Hay tiempo, no? Sí, 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 sí. Ya. Meet Johnny, me había olvidado. Espérense, espérense. ¿Hay algo? ¿Se había hablado tanto de eso? Mientras vas poniendo eso... Tengo que mostrárselos. Alguien pregunta, anteriormente usé el chat GPT para el parafraseo en una tesis. ¿El uso es similar para una nota de prensa? Ah, no escuché la primera parte, dime. ¿Anteriormente usé el chat GPT para el parafraseo de una tesis? ¿El uso es similar para una nota de prensa? Para el parafraseo, dice. Sí, eh... Ay, me está pidiendo mi clave. ¿Cuál es? Perdón. No, no me acuerdo comentar. Pero acá tengo... A ver, vamos a ver. Quiero cerrar esto acá. Acá tengo unas imágenes creadas con... Lo que pasa es que el disco... Mid Journey... Ah, lo voy a poner acá. Este... Mid Journey... Opera con... Hay un programa que se llama Discord, que es como un foro multimedia que usan muchos de los adolescentes. O sea, se entra a Mid Journey y después hay que entrar al Discord y a partir de ahí... Vamos a ver acá, a ver si lo hace o no lo hace. A ver si funciona. Ah, sí, sí funciona. A ver. No, voy a tener que mandarle o no. A ver. Se lo voy a mandar a... Ahí va a ser. De acá. A ver, lo único que se lo voy a mandar. A ver. Y ahora sí. Estas imágenes, por ejemplo, que ustedes ven acá, están generadas con Mid Journey. Bueno, no sé bien por la iluminación, pero están... Con un prompt, como dice con el robot, yo le decía, un perro, un perro... Bueno, imagino un perro corriendo en la playa en un atardecer. Y el bot se encarga y el bot se encarga de componer la imagen. Parece una foto de los sistemas. Los que vienen acá a la computadora van a tener que usar una foto real. en el, en el, en el, en el, en el... Ahí te respondo a la pregunta, no me olvido. Esta es la otra imagen. No, esa es una y la otra está acá. Más cercana. No te sé... Ay, no sé, presta bien, pero acá se dice... El agua, con mucha potera, la espuma, el mar, el entorno alrededor, todo es artificial. Eso es generado con Mid Journey. No puedo entrar en la cuenta de Mid Journey porque... Hay que... Me está pidiendo el correo y no me acuerdo. Pero, ahora sí, la pregunta, ¿cuál era? La pregunta de Vanessa Manrique es... Anteriormente, usé el chat GPT para el parafraseo en una tesis. ¿El uso es simular para una nota de prensa? No, yo creo que no, porque, digamos, la tesis es algo mucho más serio, ¿no? O sea, en realidad, este... Ojo que la nota de prensa, el carácter es netamente informativo. El carácter es una investigación, que supuestamente, en teoría, es una porta a la sociedad. Son cosas muy diferentes de esa realidad, ¿no? Ni para la parte social. Sí, sé que hay gente que lo usa, ¿no? Pero... Claro, lo que pasa es que... Sí puedes usarlo para investigar libros, para que te mencione libros, autores, temas. Así como le pregunto... Ahí yo puedo preguntar al chat GPT, mencióname 10 series o películas que están relacionadas con inteligencia artificial y te vas a mostrar el listado. Y, bueno, según la investigación que está haciendo, ya puede... Indistintamente, pero no. En realidad, es como un indexador que te va a decir, ¿por qué tienes que ir? El parafraseo es propio, ya, de lo que uno interpreta, de lo que está leyendo. Y lo que has leído, claro. Y lo que has leído, ¿no es cierto? Sí, eso sí. Claro. Ah, ¿siguiente láminable? Ah, ya, no está bien. Pero justo era la última. Pero, este... Pero nada, quería que pregunto, no sé, como les comentaba, hay 5.000 aplicaciones. Yo les puedo mostrar una... Ah, sí, entra, entra a WhatsApp ahí. Vamos a ver acá. Yo tengo acá una de... Se voy a mandar a Verónica igual, ya. Entra a WhatsApp. Por acá está... ¿Dónde está? Imagínate... Esta que van a ver es una herramienta para el celular. Se llama Captions. Captions, como subtítulos. Y lo que hace, básicamente, es... Convierte la voz de uno... Hace una traducción en tiempo real... Bueno, sí, en tiempo real de lo que uno habla, en diversos idiomas. Además de poder subtitularlo. Cuesta... ¿Cuánto está? 22 soles semanales. Es caro, ¿no? Pero, vamos, es parte de la inversión. Ahí te le mando a Verónica. Están navegando acá. Pero es una herramienta que, por ejemplo, en manos de un emprendedor puede hacer que su mensaje en video llegue a otro público. A los chinos, a los italianos, a los ingleses, a los franceses. Acá mismo, si quisiera llegar en Quechua, para la zona de Quechua, por ejemplo, ¿no? Si quisiera mandarle un mensaje, podría hacerlo también. No sé si todavía está habilitado. Podría. Porque no tenemos mucha información acá. Podría, pero ahora es español. Vamos a ver qué carga. Ahorita va a cargar. Está cargando ahí. Pero, así como eso, hay otros parados. Ahora, por ejemplo, y, ah, los que usan TikTok. TikTok tiene muchos elementos de inteligencia artificial hoy en día. La voz artificial. Hay una voz. La del perrito, que todo el mundo la usa. Los filtros es parte de la inteligencia artificial. Y si editan videos, CapCap viene regalando con TikTok. Y CapCap ha incorporado hace una semana la posibilidad, ya viene, la posibilidad de generar imágenes también en el celular. Yo puedo generar imágenes en mi celular con el programa CapCap y también mejorar la resolución de las fotografías e incluso cambiar el fondo. Si uno está en la playa, puede siluetear automáticamente y usar otro fondo con otro color. O sea, no tengo croma, pero ahí lo puedo hacer con esta herramienta que es parte de TikTok, que es la herramienta de los chinos, que hay hasta ahora sí, que definitivamente ha revolucionado el mercado. Ahí va a aparecer ya. Está llenarse para allá. Que ha revolucionado el mercado en lo que es la generación de contenido móvil. Se viralizan los mensajes. Por eso es que todas las empresas buscan estar en TikTok. Ahí está. No sé, ¿tiene audio tú? Ahí para que escuchen. O con el micrófono, si quieres. Para que vean. Vero un minuto y medio, pero van a ver por qué ver un minuto y medio. Ahí va a cargar. Ahí está. Adelante la pantalla. Ahí está. Chao. Y por eso es un minuto. Y tres sesiones son solo muchos instrumentos en la diapositiva de la humanidad. Y sobre el gusto de la función de la economía. Gracias. Gracias. ¿Eso era...? ¿Qué? Ah, es una aplicación. Sí, hay que invertir. No sé si te acuerdas. Entra acá. ¿En dónde? ¿En Zoom? ¿Hay un link que dice que la ingeniería artificial no ha usado? No, no, no. Ahora que chequea. Esa es una app. Te dan tres días gratis y después decís si pagas o no. Yo sí, sí, decidí pagar porque tenía que hablar del tema de un taller y sí funciona. O sea, la inversión, entre comillas, sí la he recuperado. Claro. ¿No? Además que... Claro, mi intención no es llegar a otros mercados. En realidad, lo salió un par de semanas y ya. Pero el tema está en que TikTok, por ejemplo, ahora tiene la posibilidad de subtitular igual. Te reconoce la voz y subtitula. Y ya le puso efecto de animación porque el atractivo en ese tipo de videos son... Los subtítulos ya no son planos como en la televisión que pasan, sino crece, baja. En CapCard le pone emojis. En TikTok todavía no puedes poner emojis. Entonces... Pero vamos, si quieres hacer un video que venda, llame la atención. Si es para un producto que es un servicio que, digamos, que yo quiero captar gente, tengo que usarlo. Así de simple. Creo que con los videos nos acostumbramos mucho a la gratuidad, ¿no? Con Cuevana, etc. Al final todos, casi todos pagan TikTok, aunque uno, por Netflix, aunque uno comparte sus claves, pero... Al final lo tenemos como parte del presupuesto. Y creo que con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Decidiremos con cuáles pagaremos. Esa página, por ejemplo, está hecha con inteligencia artificial. Pago nuevos dólares mensuales. No sé si pueden bajarla. Ajá. Tiene una estructura de landing page. Donde tú vas colocando los sitios. Tú puedes cambiarlos. Cuando desees. Y enlazar a tus documentos que están en Google, ¿no? Entonces, de esta manera, ya no tengo que pagar un programador o un diseñador. Son nueve dólares. Bueno, en realidad que no es tan caro, en realidad, ¿no? Y te da un nombre de dominio. SPMedia.mixo.io se servió, pero la marca es SPMedia, ¿no? Entonces, como les digo, son herramientas que al final forman parte del presupuesto en los tribunos. ¿Si alguien tuviera alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Sin temor, ¿ah? En realidad es un tema para reflexionar en el tema periodístico. Como tú lo bien has dicho, ¿no? Y las practicantes todavía pueden usar esto, ¿no? Sí. Hay una pregunta ahí. ¿Acá? ¿Acá? Acá, acá. No sé si quieren el streaming. A ver si llega con el micrófono. Escucho. Ya. Si llega, creo, ¿ah? Ya. La pregunta es muy sencilla. No sé si han visto ustedes, pero si, por ejemplo, usas ChatGPT, 10, 20 personas en una instalación ChatGPT bloquea. Ah. Entonces, por ejemplo, esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo la puedo usar en un medio de prensa donde tengo 10, 10, 20, 15? No sé si se reporte. Aciendo ChatGPT, si me va a ocurrir eso, aún comentado. Pero, si en una universidad, una charla, se cerró a todos. Y la única solución es que ustedes tienen que usar el celular porque hay que ver el internet. Sí, yo creo que muchos lo usan sin decirlo, ¿no? ¿O no? Yo tengo un amigo, Gustavo Sandoval, que fue al taller y me comentaba que un día salió de vacaciones, creo que fue hace poco, en julio, y salió dos semanas y de repente vio que en la empresa donde trabaja salió una nota de prensa. Me dijo, ¿pero quién la ha hecho? Si yo, esto es de vacaciones, él dice, ¿cómo se convirtió en mi canción? La había hecho de gerente. Y le preguntó, ¿no? Le encargó, oye, ¿pero por qué? ¿Cómo lo has hecho? No, con chat GPT. Pero me dijo, pero yo me di cuenta, me dice que estaba mal hecho, porque había cosas, muchos adjetivos calificativos, era muy redundante. Yo, claro, no es su especialidad, pero el tío vio la oportunidad que tú no estabas y se mandó. Porque, como le dije, al comienzo siempre necesita el toque humano, el estilo nuestro. O sea, de hecho que muchos periodistas ya lo usan, ¿no? Los escolares lo usan todo, o sea, el perfe no sabe, está en la luna de Paita, no está enterado. Pero los escolares y los seculdarios lo usan. O sea, por ejemplo, ahora ya no vale la pena dejar tareas para la casa, ni asignaciones, ni monografías. Puedes dejarlo, pero en realidad el trabajo tiene que ser expositivo al final. Ok, ya, espon, argumenta. Y ahí caen, ¿no? Claro. Ahí caen, cuando exponen, argumentan. Les puedo decir, o bus achas GPT, bacán, trabajan en el grupo, pero me exponen acá. Hay universidades que lo permiten, normal. Eso sí va, por eso que después nosotros los periodistas, los afectados, son los profesores. Ok, ¿hay otra pregunta? No, ok. ¿Alguien no hay? Bueno, la misma Vanessa dice, Soy corrector de estilo y uso de inteligencia artificial. Me sirve de apoyo, pero el toque, talento humano es imprescindible. ¿Qué opinas? Sí, bueno, sí. Definitivamente. Sí, sí, la respuesta es sí. El tema es de 50 horas. Le voy a preguntar, ¿qué aplicación se puede usar para la automatización de envío de e-mails masivos? Ah, eso es negocio. Ya eso lo dirás en tu taller. Eso, no he visto, no, no, eso, envío de e-mails, lo que sí hay, incluso en chat GPT, tú le puedes decir, oye, responde a este correo, le puedes dar ese correo original y te va a dar la respuesta. Y hay unos plugins en Chrome o plugins que tienen la opción, Merlin se llama, Merlin como el mago, se instala el plugin y se integra con Gmail y tú puedes activarlo para que te ayude a responder el mensaje en español. Porque también funciona en español y dan el clavo, o sea, definitivamente ve el contexto y ayuda a responder. Y también tú puedes hacer un correo, que eso sí lo hago yo, cuando agradeces a los alumnos que se han inscrito en el taller en línea, yo le digo, genera un correo agradeciendo a las personas que se han registrado en el taller en línea, recordándoles que inicia el 20 y 21 de octubre a partir de las 7 de la noche. Y que no olviden estar atentos a cualquier mensaje por WhatsApp. Y el bot me configura un mail recontra amable y eso es el que utilizo yo. Ellos ya saben que al final le pongo el mensaje elaborado con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, es importante ser transparentes y también actuar con ética y decirle a la gente cuándo lo estás usando y cuándo no lo estás usando. Claro que sí. Bueno, sobre todo en Latinoamérica, en nuestro caso Perú, tenemos un poco de problemas con el tema de los valores, la ética. Pero debemos acostumbrarnos, sobre todo nosotros, los periodistas, los comunicadores, a que realmente sí pongamos la fuente, digamos que lo ha hecho el bot que ha sido elaborado como inteligencia artificial. Porque tenemos un tsunami de informaciones falsas, de error informático, de cosas que no se dicen, ¿no? O sea, ¿cómo se ha hecho? Y otra cosa importante es que, digamos, corolario o conclusión, que es para periodistas, para comunicadores, es mejor trabajar con su propio texto, ¿no? Con un redactado, un elaborado, para a partir de allí generar nuevos titulares, si podemos que sea una agencia de comunicación. O sea, el mismo titular de mi nota de prensa que le manda al comercio no puede ser para el popular o para el trono, tiene que ser diferente, incluso el enfoque. Pero yo ya tengo un texto primario, y lo que hago es, le digo, por ejemplo, ¿cómo se llama? O sea, replantear esta nota de prensa y utilicen la redacción un estilo más amigable y cercano a los jóvenes, por ejemplo. Y lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer. Entonces, este, es mi material y yo le estoy dando la indicación de cómo quiere que trabaje, ¿no? Así como hice con los copies para las redes sociales, que con mi texto puedo hacer que diversifique el de esos frentes, ¿no? Y ya saben que las notas publiciales se pueden competir al toque de noticias automáticas con la vida de Charles Kepete. Una pregunta ahí, sí. Toma, ¿me quieres? Para que escuche. O habla fuerte, ponla, escucha yo. Ya, ¿cuál? ¿El 3, 5 o 4? El 4, el 4, el 4. Es una herramienta para poder nosotros redactar, pero no debemos tratar de la fiabilidad y la credibilidad que nosotros como periodistas debemos regenerar en la audiencia, ¿no? Entonces yo creo que el riesgo va creciendo cada vez más con las nuevas revoluciones que se van presentando. En este caso, como tú lo has mencionado, ya reciente, en noviembre de 2022, tenemos que tener las antenas bien puestas para poder hacer el trabajo, pero no dejar de perder la responsabilidad. Sobre todo porque la audiencia requiere información veraz, objetiva. Sí. Y el 3 News está, pues, de por medio, efectivamente. Esto también que en la página web han creado el espacio o segmento de 3 News. Y yo creo que es bueno considerarlo, o sea, dentro de nuestro trabajo, recopilar también los 3 News y colocarlos, ¿no? Y como tú dices, si hay un debajo de la sensación artificial, poner debajo, puede ser... Sí, correcto. Porque en nuestra credibilidad como periodistas, nuestro trabajo está en alguna forma de disciplina, entonces hay dificultad, no más, sobre todo como es tratar de la mente. Sí, es lo que debemos practicar desde ahora, por eso yo lo menciono, ¿no? O sea, que sea transparente, estar con ética y sobre todo, interactuar con nuestros propios sexos. Había muchísimo en la creatividad, definitivamente. Creo que es una súper herramienta, yo lo veo como una gran herramienta. Y además hagan la prueba, cuando ustedes hacen un copio, un texto para LinkedIn o para Facebook, el texto que pega mejor es el que, en el que ustedes narran un hecho de manera muy personal, algo que les ha pasado y lo ponen como una experiencia. Funciona muy bien. Pero si ponen su nota de prensa, no, o sea, a la gente le interesa mucho lo que hay detrás, como dicen detrás de cámaras, ¿no? Entonces, creo yo que en ese sentido es difícil que nos pueda reemplazar. Ya vieron esa prueba que hizo esta universidad respecto a quiénes se creían mejor y son los humanos. El otro es un robot creado con nosotros que refleja lo que hacemos, pero es tonto todavía, ¿no? O sea, por eso es que es difícil que nos supere. ¿Para qué? Una pregunta. Ah, perdón. Ah, ya hay una pregunta. Aún es, todavía... Aún es fuerte porque no escucho bien. No, no, no escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta para responder mensajes de WhatsApp? Ah. Por ejemplo, al redactar un mismo libro. Sí, lo que pasa es que ChatGPT, OpenAI que es la empresa, te da unos API, le llaman, que tú puedes utilizar en tu empresa, pero le cargas tus datos. Pero el problema está en que tus datos se van a Estados Unidos porque son servidores gringos, no están acá en Perú. Y sí puedes usarlo como un chatbot, que es superior al de Movistar, porque el de Tomestay es súper tonto, ¿no? Pero sí, o sea, hay empresas que sí lo usan. Siempre y cuando no sea información financiera, no sea relevante, ¿no? Pero sí te dan esa posibilidad. Incluso hay una aplicación que se llama Poe, como poeta, pero poe.com, donde tú puedes crear tu propio bot, pero lo usas en su entorno de ellos. No es que lo pongas en tu página web. Pero hay otras que sí te lo venden y lo puedes cargar en tu página web. Pero es como que le alimenta un diccionario de palabras para que pueda interactuar con el humano, ¿no? A eso le llaman el modelo de lenguaje. Ok, gracias. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, el tiempo ya no da para más. Cualquier otra cosa, nosotros vamos a estar pendientes, siempre invitándolo a Juan Carlos Luján. Así que me voy a permitir, a nombre del Colegio de Periodistas de Lima, a nombre del Consejo, entregarle este diploma por tu participación. Muchas gracias. A esta importante actividad. A ver, las fotos. Muchas gracias. Las gracias a ti y vamos para una foto oficial con todos. Ah, ya, claro, sí. Y también para un compartir.